Que no sigas mas y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estas pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el jona Igual a las fue un monton Pero cuando esta en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey Quien la viera en su casa La santa como no Pero cuando esta en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Cuando se reverie Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Cuando se reverie Ay, mami tú a mi no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me extraña Así que dale boom boom Mueve ese cuerpito como sabes tu Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el horror Y me la hace un montón Pero cuando esta en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella se ve Le encanta que la ve Cuando se reverie Le encanta que la ve Cuando ella se ve Le encanta que la ve Cuando se reverie Marruzo, maestro Con la lírica de Caceli Le encanta que la ve Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Dice que chacede el vacío No 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 No